Oye, ese Infinite es un jugador, ¿eh? ¡Au! No es justo, gente, no es justo. ¿Qué es eso? ¿Se escucha un ruido atrás? ¿Cómo era alguien que quería asesinarme? ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Hu-hu! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Man aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de Méfiles vs Infinite. Gente, vamos a ver de qué se trata, cómo funciona este evento. Probablemente algunos de ustedes ya lo saben, pero igual para los que no sepan, vamos a ver este evento, vamos a explicarlo, a ver cómo funciona, cuántas tarjetas ganamos, cómo conseguimos cofres de contendientes de los personajes Infinite y Méfiles. Y bueno, como pueden notar, ahora no estoy jugando en PC, estoy jugando en móvil porque quiero que vean cómo juego de verdad, gente. O sea, porque en PC, pues, batallo un poquito más para ganar porque, pues, la respuesta, la velocidad de respuesta del emulador es más lenta que la del móvil. Entonces, pues, vamos a probar mis habilidades en el móvil ahora sí. Si les gusta este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal, gente. Y ahora sí, vamos a ver qué está pasando aquí, ¿ok? Miren, va ganando Infinite ligeramente, gente. A pesar de que el equipo Méfiles es mayor, yo creo que les están dando más puntos al equipo Infinite para, pues, equilibrar un poquito más la cosa, ¿no? Porque somos más Méfiles que Infinite en el equipo, en los equipos. Y, bueno, vamos a ver qué dice aquí en la descripción del evento, gente. Dice, puntuación del evento, golpea a tus rivales con objetos. Ok, te van a dar más cosas, más tarjetas, más premios si golpeas a tus rivales con objetos. Si ganas carreras, te dan más puntos. O sea, ganar puede ser de segundo lugar hacia arriba. Eso es ganar. Siempre y cuando ganes trofeos, es ganar, gente. Te van a dar tarjetas de Infinite por 2 y tarjetas de Méfiles por 2. Supongo que dependiendo del equipo. Si eres equipo Méfiles, pues, te van a dar tarjetas de Méfiles por 2. Ya se actualizaron los puntos. Y si eres equipo Infinite, te van a dar tarjetas de Infinite por 2. No sé, ya lo veremos en este video. Ok, dice, si usas ciertos corredores, ganarás el doble de puntos. Consulta las noticias para ver las fechas de los eventos y más información. Ok, si usas ciertos corredores, ganarás el doble de puntos. Me imagino que con ciertos corredores se refiere a que si eres equipo de Méfiles, usas Méfiles, lo cual vamos a hacer. Y si eres equipo de Infinite, usas a Infinite, lo cual no creo que vayamos a hacer. No lo sé, tal vez. Entonces, pues, yo voy a usar a Méfiles y me van a dar el doble de tarjetas de Méfiles. Eso espero. Vamos a ver. Nos vamos a poner a Méfiles porque estamos equipo Méfiles. Díganme en la sección de comentarios qué equipo son ustedes, gente. Yo los voy a estar leyendo. Y aquí ya tenemos nuestras primeras tarjetas gratis. Yo ya tengo a Méfiles bastante alto, pero quiero elevarlo mucho más. Y nos ha dado 16 tarjetas. No está mal 16 tarjetas, gente. Miren, 1.900 tarjetas para subir a Méfiles a nivel 12. Vamos a ver si cambió algo en las noticias. Los contendientes solo aparecen en carreras de nivel 3 o superior. La caja de bonificación del evento contiene 25 tarjetas de Méfiles y 25 de Infinite. Los equipos competirán para conseguir grandes premios que se entregarán al final del evento. O sea, al final el equipo ganador va a recibir más tarjetas de su personaje que le tocó. Para sumar puntos en este evento cara a cara en equipo, deberás ganar carreras y golpear a tus rivales con objetos. Si usas ciertos corredores, ganarás el doble de puntos. Ciertos corredores me imagino que son Méfiles e Infinite. Los ganadores recibirán 50 tarjetas de los dos corredores del evento. Los segundos recibirán 25 tarjetas de los dos corredores del evento, además de rings dorados. Eso está un poquito confuso. No sé si se refiere a los ganadores de cada carrera o a los ganadores del evento entero. No lo sé. Ya lo veremos, gente. Vamos a comenzar. Vamos a ver la misión. Dice, participa en una batalla con cualquier personaje. Pues vamos a jugar con Infinite, obviamente. Digo, Méfiles, porque es nuestro equipo. Es el equipo que nos ha tocado, gente. Lo lamento. Así son las cosas. Y aquí tenemos un Infinite. Y nivel 12. Y además se llama Infinite. O sea... Ah, no. Es que es el... Es que es el jefe. Ok. Me ha tocado enfrentar a Infinite. Y es un Infinite nivel 12. ¿Eh? ¡Uy! Ok, gente. Me voy a concentrar, ¿eh? Ojo que yo no necesito... El boost. No necesito el boost. Tengo una velocidad bastante decente. Y además no hay un personaje así que... Que sea una amenaza para mí. Más que el Infinite, pero... Pero ni tanto, ¿eh, gente? Ni tanto. Solo hay que guardar el escudo, por si acaso. Porque siempre en la parte final... Siempre sucede algo. Y si se fijan, estoy tratando de spamear la última habilidad. Trato de tener las demás ocupadas. Porque la última habilidad sirve bastante cuando vas en primer lugar para que le des a tus enemigos. Para que le des a tus enemigos mientras estás al frente. Ok. Nos han dado... Vamos a ver... 17 trofeos. Y hemos destrozado... Hemos destrozado al Infinite, gente. Y también, incluso los... Nuestros compañeros han destrozado al Infinite, ¿eh? Bueno. Vamos a ver... Si vamos a enfrentar solo a Infinite. Porque está un poquito... Un poquito confuso eso. Vamos a ver cuántas estrellas... ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántas cartas nos dan? ¿12? Nos dieron 12 de Infinite. ¿Por qué era Infinite? No me digas que si soy equipo Méfiles me van a dar cartas de Infinite. A ver, esperen. Que hay que... Uh... Hay que liberar un cofre. Porque se nos ha olvidado liberar un cofre, ¿eh? Porque nos iban a dar cofre de contendiente. Entonces, vamos a ver... Equipa tres objetos en batalla. Vamos a ver si nos dan el cofre de contendiente, si les ganamos. Pero es que solo he enfrentado a Infinite por ahora. Vamos a ver si nos toca Méfiles después. O si solo vamos a estar enfrentando a Infinite por ser equipo Méfiles. No. Ahí está. Nos estamos enfrentando a otro Méfiles. Y aparte, un Infinite jugador. Así que... Pues... Muy bien. ¿Quieres jugar? Así quieres jugar, ¿eh? Les di a todos. ¿Eh? Toma, ¿qué les parece, eh? ¿Qué les parece? Tenemos boost, por lo menos. Y eso es bueno. Cuidadito aquí. Ese Infinite, no sé si es el Infinite malo. O el Infinite jugador. ¡Uh! ¡Eso! ¡Eh! Se me olvidaba que... ¿Qué pasó? No sé, estuvo raro. Me pegó Eggman. Voy a usar esto. Oye, ese Infinite es un jugador, ¿eh? ¡Au! No es justo, gente. No es justo. ¡Vamos! ¿No soy invencible? Yo pensaba que sí. ¡Ah! ¡Uh! Yo pensaba que sí era invencible, pero no. Aún así quedamos en segundo. Le ganamos a Méfiles. Y eso nos va a dar puntos en nuestro equipo, ¿verdad? Tenemos un cofre de contendiente que nos va a dar posiblemente... Vamos a ver, vamos a ver. Lo que nos da. Tarjetas de Méfiles. Ok. Supongo que como he vencido a Méfiles, me ha dado tarjetas de Méfiles. Entonces, si viésemos... Vamos a tratar de enfrentar a Infinite para ver si nos da cofre de contendiente de Infinite. Y nos da tarjetas de Infinite. Y vamos a ver qué nos da la misión, ¿ok? Quiero ver si la misión nos da exclusivamente tarjetas de Infinite porque es nuestro enemigo en el evento. O si nos da tarjetas al azar. Vamos a ver. Ok. Nos da tarjetas al azar, ¿sí? Es al azar, gente. Pero obviamente nos ha dado más... Bueno, nos ha dado casi lo mismo de Infinite y Méfiles, ¿eh? O sea, es al azar las tarjetas que obtienes en tus misiones. Necesitamos toda la ayuda posible para derrotar a este tipo. Recoge 30 rings en batallas. Nos da tarjetas al azar en las misiones. Y en los cofres de contendientes nos da tarjetas del que derrotemos. Del que nos toca enfrentar. Ok. Así está la misión. Ya me ha quedado más claro. Espero que a ustedes también ya les esté quedando más claro cómo funciona esto, ¿eh? ¿Contra quién vamos? No me fijé. Creo que es Infinite. Por la música. ¡No! ¿Cómo? ¡Wow! Ok. Es buena la Amy. Es buena la Amy, ¿eh? Es que ¿saben qué? Se me complica esquivar a los ataques de Infinite cuando estamos en las vueltas. Porque no sé en qué carril llegan. No sé en qué carril están llegando. ¿Quieres tornudar? ¡Quieres tornudar! ¡Auxilio! Sí, sí, estamos contra Infinix, gente. ¡Vamos! Méfiles me encanta porque la velocidad, las estadísticas son buenísimas, gente. Las estadísticas de Méfiles. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Aquí está peligroso. ¡Precisamente por eso! ¡Uh! ¡Uy! Precisamente por eso. ¡Vamos, vamos, vamos! Escudito. ¡Oh! ¡Qué bueno que puse el escudo! Aunque no me dio, lo esquivé muy bien, pero qué bueno que puse el escudo, por si acaso. Y aquí viene el Méfiles, computadora, Méfiles jefe. Ha llegado el último, gente. Tenemos cofre de contendiente. Y vamos a ver si nos da premios de Infinite porque derrotamos a Infinite, ¿ok? Vamos a ver. Y así es, gente. Si derrotas a Méfiles, te dan cofre de contendiente con premio de Méfiles. Y si derrotas a Infinite, te dan un cofre de contendiente con premio de Infinite. Ya hemos entendido muy bien las mecánicas. Vamos ahora por nuestro premietito. Y nos han dado 22 tarjetas de Infinite. ¡Wow, gente! ¡Fua! Tenemos que ganar. Tenemos que ganar, gente. ¿Qué está pasando? Juega. Dice, no me hacen falta para desaparecer en la oscuridad. Usa las plataformas dos veces. Vamos a ver cómo vamos. Uy, vamos bien. Parejitos, gente. Parejitos. Vamos, ¿qué pasa, equipo Méfiles? ¿Qué pasa? Tenemos que ganar, gente. Tenemos que ganar. Necesitamos las tarjetas. ¡Wow! Esta garra va a estar intensa. Contra Méfiles de Dark. Méfiles versus Méfiles. Tenemos un nivel muy similar. Y aparte un Infinite. O sea, hubiera estado genial que el otro también fuera Infinite. Y seríamos dos Infinites versus dos Méfiles. O sea, hubiera estado épico. Pero no. Pero no. Va a ser una lucha de spam, gente. Una lucha de spam. ¡Quítete, Méfiles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Silver! Ok, ya. Me confié, gente. Pero está bien. Que vaya ganando el Infinite. Quiero que vaya ganando porque quiero que me dé el boost. Cuidadito, cuidadito. ¿Qué? 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 Vamos. Dame boost. ¡Eso no es un boost! ¡Eso es un escudo! Ok, vamos a tener que darle ya. ¡Eso! ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Méfiles es peligroso. Digo Infinite. Méfiles no. Aunque está enerfeado, ya sé. Cuidadito. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Se escuchó un ruido atrás? ¿Se escuchaba un ruido atrás? Como de alguien que quería asesinarme. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! Por poco me ganaba ese Infinite, gente. Bueno, por poco y me daba, ¿eh? Por poquito y me daba. Cafecito. ¡Mmm! Cafecito con vainilla y miel, gente. Miel. Ojo, no le pongo azúcar, gente. La miel natural es mejor que el azúcar, ¿eh? Vamos a ver qué premio nos da, gente. ¿Cuánto nos da? Méfiles, porque derrotamos a Méfiles y nos da 12 tarjetitas. Bastante bien, ¿eh? Más o menos, gente. Podría ser peor. Hay gente que le da una tarjeta. Hay gente que le da seis tarjetas. Bueno, gente, el evento ha estado bastante interesante. Creo que ha sido lo que he esperado. Ha sido lo que predije que iba a ser. Vamos a recoger el premio. Diecinueve de Méfiles. Méfiles, ¡uh! Bien, gente. Bien. Aunque dudo que vaya a poder subir de nivel a Méfiles porque son bastantes tarjetas las que necesito. A Infinite ya tengo muchísimas. Miren, lo tengo en nivel 11. Y tengo 3,400 tarjetas. O sea, tengo lo suficiente para elevarlo a nivel 12, pero... Pero no tengo los rings dorados, gente. Bueno, gente de YouTube, díganme en la sección de comentarios qué equipo les ha tocado. Gente, díganme cómo les está yendo. Porque, miren, estamos muy empatados. Muy, muy empatados. Pero nos está ganando el equipo de Infinite por poquito. Y yo creo que la verdad nos está ganando porque les están empezando a dar un poquito más de puntos a los del equipo de Infinite. Ya que son menos gente que nosotros. El 60% son Méfiles y el 40% son Infinite. Así que tienen que equilibrarlo de alguna manera dándoles más puntos a los del equipo Infinite. Entonces, así está la cosa, gente. Díganme en los comentarios cómo les está yendo. ¿Están ganando? ¿Están batallando? ¿Están perdiendo? Yo los estaré leyendo. Y bueno, también vamos a volver con los retos. Gente, solo que ha habido muchas cosas esta semana. Muchos eventos. Muchas noticias. Volveremos a los retos. Y también tengo algo, una propuesta bastante interesante que voy a realizar el otro mes. Durante mucho tiempo yo era el que hacía retos. Pero pronto voy a ponerlos a hacer retos a ustedes, gente. Y el que logre hacer el reto en cada vídeo se va a llevar mil estrellas rojas. O tal vez diez mil estrellas rojas. En vez de hacer torneos voy a hacer retos, gente. Es más sencillo y más interesante. Díganme qué opinan en la sección de comentarios. Voy a hacer algo como MrBeast. Pero de Sonic Force Speed Battle, gente. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal. Comentando mis vídeos, compartiéndolos. Y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!